Pocos imaginaban que el 28 de enero de 1996 sería la última vez que los Dallas Cowboys levantaran el trofeo Vince Lombardi, luego de derrotar 27-17 a los Pittsburgh Steelers, una generación dorada encabezada por Troy Eggman y de la que formaron parte figuras como Emmitt Smith, Michael Irving, Leon Lett y Charles Hedley, entre otras, se coronaron campeones. El Sun Devil Stadium de Tempe, Arizona, fue el escenario perfecto de unos Cowboys que pintaban como dinastía y que dieron un gran partido. La defensiva de Dallas fue el factor detonante de este encuentro, pues nunca dejó que los Steelers se impusieran condiciones. Neil O'Donnell, quarterback de Pittsburgh, sufrió tres intercepciones, dos de ellas logradas por Larry Brown, que al final se convirtió en el jugador más valioso. Troy Eggman tuvo un partido discreto, pero lo suficientemente efectivo para mantener el marcador a su favor, al conectar con hombres como Jay Novacek y el mencionado Smith. Al terminar el juego todo era felicidad. Parecía que estos Cowboys tendrían más campeonatos en el futuro. Lo cierto es que nadie imaginó que 27 años después, los de la estrella solitaria no han llegado ni siquiera a otro Super Bowl. Arizona es de nuevo sede del Super Domingo, pero los Cowboys no son protagonistas. Algo que seguramente preocupa a Jerry Jones, dueño de la franquicia más cara de todos los deportes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!